Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este jueves 12 de septiembre y en el día de ayer nos enteramos, bueno, hubo reclamos en esta semana en el cabildo de Santo Domingo Este, porque existen las versiones, así lo han dicho algunos legisladores, que esos muy bonitos contenedores que instaló el alcalde Dio Astacio, que estamos viendo en pantalla estos contenedores coloridos para que la gente deposite ahí su basura, según algunos regidores costó nada más y nada menos que 126 millones de pesos y le están exigiendo al alcalde que clarifique si en efecto costó ese dinero porque ellos los consideran costosos e inservibles y ya hemos hecho aquí reportajes de que la gente se queja de que esos contenedores, pues la gente deposita ahí la basura y luego es muy difícil sacar la basura y llevárselo a un vertedero, además de que los regidores le están pidiendo al alcalde que clarifique, los gastos en los que han incurrido a lo largo de los primeros 100 días que rindió el informe de gastos de los 100 primeros días de la administración y dice él que se han invertido, gastado 280 millones de pesos, en realidad para ser el ayuntamiento más grande, más poblado del país, pues no es mucho dinero, pero lo que sí es cierto es que se requiere transparencia, es lo que le están pidiendo los regidores allá en Santo Miguel Este, vamos a escuchar lo que nos han comentado. Fue un informe de manera global, un informe que no tiene los detalles por circuncriciones en el municipio completo, es un municipio bastante grande y entonces a raíz de eso fue nuestra sorpresa. La lista de los contenedores que hay 126 millones de pesos, la regidora que cuestionó tiene todo su derecho y toda su facultad, o sea no es una falta de nosotros, falta es de quien hace el informe, porque debía decir, por ejemplo, como yo dije en la sesión, tú me estás diciendo el concepto, sin embargo no me estás diciendo detalles, anexos de que es lo que se está comprando, entonces tengo todo mi derecho como fiscalizador en mi tribuna que es la sala capitular a preguntar. Bueno, yo no digo que estén mintiendo, pero es erróneo el dar ese dato porque no es real, o sea, nuestro alcalde ha dado las cifras en los medios de comunicación y ha dicho que incluso una parte de esos contenedores son adquiridos en calidad. Bueno, ahí está la polémica, pero nuestros alcaldes o cínticos, como usted quiera llamarlo, insisten en hacer lo mismo y ya vemos que no da resultado hacer lo mismo. Dime, Ezequiel, ¿dónde tú estás escuchando campañas para la educación? Porque no importa, como digo siempre, no importa que sea el mismísimo Jesucristo que baje como alcalde, si cada ciudadano va a hacer lo que le da la gana con sus desechos y lo va a tirar al suelo, lo va a tirar donde no es, o ponen su fundita donde les da la gana, al costado de un palo de luz, o sea, así no se puede. Es donde le da la gana, finalmente hay en las zonas marginadas, de callejones, la gente no puede tener la basura dentro de sus casas como aquellos que tienen un patio grande, que sí pueden mantener la basura un par de días hasta que pase el camión, en las zonas donde están establecidos los horarios de recolección de basura dos o tres meses a la semana. Hay zonas en donde eso no se puede, la gente saca la basura y las pone a media calle, y entonces, lamentablemente, las alcaldías no tienen la capacidad, lo vimos también esta semana en Pantoja, por ejemplo, las propias autoridades nos decían, es que no tenemos capacidad para recoger toda esa cantidad de basura que se está produciendo, no existen los camiones suficientes, no tenemos los vertederos adecuados para el manejo de los desechos, y por eso es que ya es necesario que en lugar de un pacto por educación, que ya tenemos varios, tengamos mayor conciencia por la basura, los desechos y el reciclaje. ¿Para qué empecemos? Porque si no empezamos ahora, la pregunta es ¿cuándo vamos a comenzar a mejorar la recolección de basura? Y sobre todo, a cambiar la cultura para que aprendamos a reciclar, para que aprendamos a separar. Claro, 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 dar facilidades para que existan más empresas de reciclaje, por ejemplo, entonces que la gente se acostumbre a dividir la basura desde el origen, desde su propia casa. Por eso es un problema, no solamente de los alcaldes y los regidores, es un problema conjunto, señores, que nunca tendremos una ciudad limpia como merecemos, como deseamos, si no es con el esfuerzo de todo, coordinadamente. Entonces, usted clasifica qué es lo que es en una funda, qué es lo que es plástico, qué es lo que es lata, qué es lo que es tetrapack, todos esos desechos. Y por supuesto lo orgánico. Entonces, los lleva a los centros de acopio, que existen varios, pero no suficientes. Entonces, si no le da los resultados ninguno de estos métodos, señores, den el paso, den el paso hacia adelante a ver si esta sociedad avanza concomitantemente con un aprendizaje, con mensajes concretos mediante los medios de comunicación sobre qué hacer. Ayer, algo muy curioso, escuché uno de los cortes que teníamos de la vicealcaldesa de Santo Domingo Este diciendo que, bueno, si se ha invertido mucho, se ha gastado dinero, porque, y dice ella, nos dejaron el ayuntamiento lleno de ratas, pero era el mismo partido y creo que, si mal no recorría también, ella estaba en el ayuntamiento, no logro entender. Ana, y...